...campo de progreso y posiciones cercanas, cambia drásticamente en el final del partido con todos los cambios que ha hecho el técnico Viera, su equipo empata con Peñarol 0 a 0 la pelota a 10 minutos del final en 35 del segundo tiempo, es disputada por arriba, mitad de la cancha balón que mete largo, un jugador de Peñarol, zona defensiva derecha de la saga de progreso Bentaberri, intenta hacer lo que puede, como nosotros contando lo que pasa de aquel lado con tanta niebla, la pelota en la mitad del terreno, ahí viene Progreso jugando Paiva jugó por el sector derecho, la perdió, entonces Zeperini para Peñarol soltó más atrás, dejó en la mitad de la cancha, el pase largo, sector derecho la tiene Canovio, busca por la banda, Buena Combineta con el Monopereira de la punta al medio la pide por el medio el Canario, por la derecha Canovio cayó en el camino quien la llevaba siempre con ella Canovio, corre hacia atrás, pierna izquierda entrega hacia el medio, por ahí juega Peñarol, buena combinación centro de Trindade, la pelota rebota, le queda Canovio, tranca, gana el Canario de Bajonarco, llega a gol, ¡Gol! 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 Carbonero, el Canario Álvarez, la combinación por la derecha, la pelea de Canovio y en la niebla estaba el gol, cuando no en un zapato del Canario Agustín Álvarez Martínez que jugó un ratito y metió un gol, que son tres puntos, claro que pesan en la apertura pero pesan mucho más en el plazo fijo de la tabla anual, está ganando Peñarol en el remate del partido, otro remate a la red del Canario Agustín Álvarez Martínez por decir fútbol, en M24 tiene una gran capacidad goleadora, tiene una gran capacidad para ubicarse en el área para intuir el rebote, para intuir dónde va a ir la pelota y bueno, y estaba ahí donde tenía que estar y hablábamos reciente que había jugado 20 minutos y había tenido dos chances de gol las únicas que tuvo Peñarol y ahora tiene la tercera y la tercera no falló es un centro desde la derecha Canovio intenta controlar, hay un defensa que pifia y él llega antes que todos y allí en el centro del área pisando prácticamente el área chica mete el puntazo, bate a Formento y le da el 1 a 0 a Peñarol que por ahora, a ver, en este momento pesa poco un 1 a 0 en este partido la verdad que a la gente de Peñarol no le dice mucho pero a la larga y en la tabla anual puede ser un gol importante este del Canario Álvarez Martínez que sigue mostrando sus dotes de goleador no solamente afuera en el torneo internacional sino también en el campeonato local el fútbol se escucha distinto subí la radio